Oh, cerebros, cerebros... Al parecer lo que convertía a los habitantes de Raccoon City en zombies descerebrados era una arma biológica, un virus desarrollado por el gigante farmacéutico conocido como Umbrella. Tras descubrir la verdad de labios de hada, León se compromete a ayudar en su investigación. Muy buenas y bienvenidos de nuevo a la Apocalipsis Zombie, mis queridos amigos y amigas, con el Tito. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien y gracias por apoyar la serie, me está encantando y veo que a vosotros también y eso me hace súper feliz que lo paséis bien. Estamos en las cloacas. ¿Eh? ¿Quién eres tú? ¡Uy, qué susto me has dado, Ada! ¡Que no me aparezcas así, tía! Vamos con Ada por las cloacas, quizá uno de los sitios que más miedo me está dando. Llevo una granada, voy a guardar esto de guardar y voy a tope, familia, voy a tope, voy a guardarme la poción esta. Tenemos en el otro capítulo, pasamos por la tienda de armas, si os lo perdisteis. Recordad que tenéis una lista de reproducción con toda la historia. ¡Uy, por qué se cerró la puerta detrás mío! ¿Por qué me hacen estas cosas? ¿Por qué son fantasmas? ¿Qué pasa? Y espero que lo disfrutiste desde el capítulo 1. Bueno, Ada, ¿qué? ¿Me guías tú, no? ¿Te guío yo? Madre mía, pues si te tengo que guiar yo, Ada, ya estamos perdidos. Recordad que también vimos la sombra de algo gigante que se movía. ¿Qué será eso? ¡Dios mío, que no me muerda en el culo, por favor! ¡No! ¡Y encima el Tyran! ¿Qué habrá pasado con el Tyran? No os quiero hacer spoilers, revisad los capítulos anteriores. Bueno, vamos a ver qué nos espera. ¡Oh, me cago en su fruta madre! ¡Mentira, no me digas eso! Vas a cargar conmigo hasta el final, no me dejan dispararle, esto es así. Es una pena. ¡Eh, para abajo, tírate, Leon, va, que tú puedes, va! ¡No, al agua no, tío, al agua no, que está tan subida! No, por favor, no, 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 su fruta, su fruta, su fruta. ¡Dios mío! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué carajo! ¡Pero qué tira la peña! ¡Pero qué tira la peña al... ¡Al, al váter, familia! ¡Pero esto qué es, tío! ¡Pero qué por qué tira haces! ¡Porque me comes, tío! ¡Pero si no puedo correr más, tío! ¡Porque me comes, tío! ¡Ojalá te siente mal! ¡Ahí en la tripita, ahí te dura la tripita todo el día! ¡Ahí tienes cuescos! ¡Ahí, tío, 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 coloratito! ¡Pero en serio de qué va esto! ¡Pero en serio de qué quiere esta peña, tío! ¿Qué quieren de mí? ¡En serio! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Que lo pagarás tú, eh! ¡Que lo pagarás tú, eh! ¡Lo pagarás tú, eh! ¡Lo pagarás tú! ¡Pero a ver, que yo no he parado de correr! O sea, no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. A mí me lo hará comer todo el rato, creo yo. Ya está. De ahí no pasa Tito. Y así es como Tito se transformó en un pedito. De cocodrilito. ¡Madre mía! ¡Su fruta, madre, hombre! Pásalo, pásalo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Su fruta! ¡Su fruta, su fruta! ¡Su fruta! ¡Su fruta! ¡Su fruta! ¡Su fruta, que me caigo vivo, tío! ¡Pero por qué más! ¡Su fruta, su fruta, su fruta! ¿Por qué me haces esto? ¡No, no, 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 no! ¡Su fruta! ¡Qué guapo, familia! ¡Vaya, Hazard! ¡Toma! ¡Lo he petao! ¡Lo he petao en colorcitos, tío! ¡Lo he reventao vivo, tío! Y me ha dado una granada porque yo no veo algo. ¡Maldito cabrón apestoso! ¡Lo he petao disparándole a la... ¡Ah! ¡Buah! ¡Increíble! ¡No me lo creo, tío! Y ya está. Y hasta luego, cocodilo. ¡Hasta luego, cocodilo! ¡Li, li, li! ¡Li, si, 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 tan hasta luego como que la... Eh, oigo unos pasos. ¡Lion, aquí arriba! ¡Su fruta! ¡Su fruta, madre! ¡Hada, tío! ¡No, no me des esos sustos, Hada! ¡Espérate que revise por aquí la... ¡Que quería revisar la basura! ¡Yo aquí, po, mamá! ¡Rame un segundo, hombre! ¡Que siempre la basura de unos es el tesoro de otros! ¡Tú me has oído eso, Hada! ¡Buah! ¡Es que aún estoy flipando! ¡Me ha encantado, tío! ¡Lo he flipado! ¡Que no sé cómo lo he reventao yo con la explosión! ¡Pero lo hemos matao, familia! ¡Dios, cocodilo! ¡Hasta luego, tío! No tiréis mascotas, hay que haceros responsables, son vidas. No tiréis cosas a la... A la... A la cártida. A todo. ¡Qué cachonda! ¡Estoy impresionada! ¡No me la esperaba! ¡Tu fruta! Bueno, vamos a ver cuántos sustitos más puedo aguantar. Antes de que me dé un algo. ¡Vala! ¡Ah, eh, que le podía disparar ahí! ¿Qué, le doy yo? Le doy yo, ah. Ah, es auto. Es auto. Entonces, a ver. Ambrela vende a bichos como ese. ¿A quién? ¿A nuestro ejército? ¿A otros países? No venden a los monstruos. Venden los virus que los transforman. Y Annette es quien crea los virus. Ese cocodrilo era peligroso. Annette es aún peor. Annette es aún peor. Annette, ya te cagas. Ya te cagas. No me fío yo de nadie. Ada, me caes bien, pero algo me dice que no me fío de ti. Mi instinto. Me dice que no me fío de ti. ¿No hay nada en esta habitación? Déjame, déjame, déjame. Que algo me estoy perdiendo yo. ¿No hay nada? Oh, 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 aquí para grabar. Pero no me lo he llevado encima. Claro, porque yo soy así de guay y no me lo he llevado encima. Y ahora no tengo aquí nada buena, pues. Mal rollo. Mal rollo. Es que siempre... Oh. Annette Virgin. Oh. ¿Es a quien buscamos? No hay tiempo. Hay que eliminarlo. ¿Dónde está el virus G? Ah. Eso no va a pasar. Conteste, doctora. ¿O qué? ¡Ve! ¡Alto! ¿Será piro humana? ¡Eh! ¡Qué me ha dado, me ha dado, eh! ¡Por verdad! ¡Nunca conseguiréis el virus G! ¡Hala! Lo de apuntar... Así, así, ¿eh, Ada? No esperaba eso de una científica. La verdad es que se ha sabido desenvolver. Déjame. Vete. Deténla antes de que se escape. Que eso te anda en el brazo, chaval. Tranquilo, ¿eh? Hemos estado peor, ¿eh? Tírate un polvo de esos y ya está. Ahí, pa, pa, pa. Y todos sus... ¡Ah! ¡Ahora jugo con Ada! Ahora jugo con Ada. Ahora jugo con Ada. Juego con Ada. Juego con Ada. Juego con Ada. Juego a él, que se si... Que se si se ha puesto. Siguiendo a Annette. Si ella no lo tiene, estará en Neste. Impresionante o no, eh, la chica. Jajajaja. Puedes correr, pero no esconderte. Ahora acabo contigo, Lio. Se acabó el juego. Me lo pego un tiro ahí y ya está. A ver, aquí hay algo. No te dejes nada. A ver, ¿tienes inventario tú también? Sí. ¿Qué pistola llevas? Dásela a Leon. Jajajaja. ¡Qué guapo! Ahora he jugado con Ada. Con Ada. Por aquí puedo subir. No porque me falta algo, ¿no? Vale, tío. A ver. Puedes correr, pero no esconderte, prima. Oh, qué guapo. Está roto. Me queda ganado. ¿Qué pasa? Oh, mira. La lista. Visualizador EMF. Usar visualizador para rastrear cableado y hackear equipo electrónico. ¡Oh, chaval! ¡Hola! ¡Primo! ¡Hora del arma secreta! ¡Hola! ¿Hola esto qué cheto es, chaval? ¿Esto qué cheto es, chaval? ¿Esto qué es? ¿Pero esto por poco que no me lo has dicho antes, Ada? ¿Esto qué es, tío? ¿Esto es la bomba, tío? Claro, estamos más fresquitos. Ahora lo revoluciono, hago que pete todo. Lo dejo un poquito. ¡Azabas por saco! Hombre, ya puedo ir por ahí. ¿Qué te parece, eh? ¡Eh, eh, eh! Esa cámara, tío. Está muy baja esa cámara, eh. Los ojos están aquí, eh. Tranquila, eh. Saca la pipa. Está poco bien hecha la chica. ¡Eh, hackea, hackea! A ver, eso sí lleva ahí. ¡Ah! Encima atraviesa todo. Esto es la bomba. Esto es la bomba bendita. ¡Cucarachas! ¡Mutarachas! ¡Son las mutarachas del fallout! ¡Cómo me gustan las mutarachas! Me gustan las mutarachas. Son mis amigas las mutarachas. Ahí estamos, eh. ¡P'atrás, p'atrás! ¡Vete p'atrás! ¡Vete p'atrás, Ada! ¡Que esto va a petar! ¡Sí! Muy guapo. Muy guapo. No, no, su fruta. No, 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 su fruta, madre. Inspección septiembre. Ya hice una petición la semana pasada, pero hace falta un recambio para la pulsera. Cuanto antes. Necesitamos una para dar a acceder a ciertas zonas de la instalación principal. En otras palabras, mi equipo y yo no podemos ir por donde necesitamos para hacer nuestro trabajo. Así que no quiero que nadie cause... nos acuse de escaquearnos. Vale, vale. Vale, ven por aquí, ven por aquí. ¡Si está cerrado eso! ¿Y por dónde voy ahora? ¡Ah, tendré que hackear! Su fruta madre, si solo tengo nueve balas y ya he fallado primera. Así que empezamos bien. Su fruta madre. ¡Sus fruta madre! Muy bien. Muy bien. Y se murió. Corre, hackea, hackea. Que eso no está muerto. Que eso no está muerto. Ya sabéis, antes de bajar, ¿sabes? Cambiarla. ¡Lo he matado! Me he quedado sin balas, pero lo he matado. Bueno. ¡Oh, balas! Menos mal. Muy bien, han pensado en todo. Han dicho, vamos, va. Es que... Es que... Es que... Mira, mira, que os he dicho, que os he dicho. Está claro que esto es como un puzzle. Hay que ir haciéndolo rápido, porque si no te pillan es lo que te... El zombi. Bueno. ¡Joder, macho! ¡Joder, macho! ¡Tus fruta! ¡Pero va, hombre, va! ¡Si tengo la cabeza en el centro! ¡Va, hombre, va! ¡Tu fruta! ¡Tú! ¡Pero no te muevas, tío! ¡Recibe mis tiros! ¡Como un buen zombi, tío! ¡Su fruta! Ya sabía yo que estaba vivo ya. Paso tu cara, chaval. Paso tu cara, que tengo muchas cosas que hacer. Y... Y muchas más que desperdiciar. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aaah! Disparamos muy a la ligera, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada. Tito Style. ¡Tito Style! ¡A lo loco! ¡Lo loco, Tito! ¿Otro zombi? ¡Su fruta madre! Si por aquí no puedo salir ya. Ya me han fastidiado. Me van a comer el culete. ¡Futa madre! Pero si no puedo ir por ahí, ¡No entiendo! Y este ya viene por aquí también. No entiendo, no entiendo. Ah, por aquí puedo ir. Su fruta madre. ¡Otro zombi! Su fruta madre. ¡Eh! Ya me estoy cansando, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Una granada? Bueno. Bueno. Bueno, 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 bueno. Su fruta madre. ¡Su fruta madre! ¡No! ¡Tu fruta! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Lo estoy haciendo! ¡Tu fruta! ¡Recarga! ¡Fruta! ¡Toma! ¡Toma tu fruto! ¡Hombre! ¡Ahí está! El hackeo, ¿sabes? ¡Ahora! ¡Ahora me ha abierto aquella, ¿sabes? ¡Corre, corre, corre! ¡Ole! ¡Ole! ¡He pasado, he pasado! ¡Lo he conseguido, familia! ¡Malherida! ¡Echa polvo! ¡Echa polvo! ¡Pero lo he conseguido! ¡Sí! ¡Putos frotzus! ¡Zombis asquerosos de mierda! ¡Dejadme en paz! ¡Eh! ¡Hija fruta! ¡Toma, toma, toma! ¡Siempre se te ha dado bien correr! ¡Lo reconozco! Siempre hay que mirar, siempre hay que mirar en todos lados. En modo hardcore, no te vayas a dejar cualquier cosa. ¡Nada! ¡Corre! ¡Tu fruta! ¡Eh! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Tu fruta! ¡Pero qué te he hecho yo, Mr. X, tío! ¡Pero por qué has venido a por mí! ¡Pero si no puedo salir por ningún sitio! ¡Pero si ya me han engañado! ¡Tu fruta, madre! ¡Pero por qué! ¡Si está todo cerrado! ¡Pero si no puedo huir! ¡Si no puedo! ¡Tu fruta! ¡No lo entiendo! O sea, algo me he perdido. ¡Algo me he perdido! ¡Hostia! ¡Ahora hay que volver a matar al cocodrilo y todo! ¡Me he fruta! Por cierto, que no os lo he dicho. El truco del cocodrilo es que él se pone a la derecha, es que va a atacar a la derecha. Si ataca a la derecha, es que luego va a atacar a la izquierda. Entonces, nada más ataque a la derecha, os tenéis que empezar a cambiar hacia el otro lado. ¿Vale? Para que os dé tiempo. Nada más, ya ha cerrado la boca, ya os vais cambiando hacia el otro lado, ¿vale? Para que os dé tiempo. Bueno, pues nada, pues esto es el coco. Otra vez. ¡Coco! ¡Coco! ¡Que te pillo! ¡Coco! ¡Que te pillo! ¡No! ¡Coco! 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 Ahora lo voy a matar con la pistola, para no gastar munición, ¿qué os parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, qué disto, eh! Bueno, nos vemos donde estábamos ahí con el Tyran casi. Voy a grabar, no por dificultad, sino por no tener que volver a matar al cocodrilo, escuchar la conversación y todo eso, aunque es interesante. ¿Vale? Pero, claro, pues si tengo que irla 20 veces, no. Además, ahora lo vamos a hacer mucho mejor, porque antes de bajar, vamos a cambiar esto, como os he dicho, así la puerta se abre, y nosotros solo tenemos que bajar, coger el papel, ¿vale? Y pirarnos, y dejar al zombi ese ahí, todo loco. ¡Ja, ja, ja! Y no gastar municiones, y coger esta municiones, y tener el triple de municiones. ¿Entendéis, no? ¿Cómo se hace esto, no? Y ahora, si tengo suerte... Voy a pasar de todos los zombis, si tengo suerte. Al menos a la ida. Si tengo suerte que no, porque me he perdido. Estupendo, me he perdido. ¡Joder, macho! ¡Tinto, tonto! ¡No sufruta, madre! ¡Tonto, tinto, tonto! Lo habías hecho de lujo, tío. Lo habías ido por el sitio por donde tocaba. ¡Y me tío al suelo! ¡El tío! Y el otro se me quería, se quería apuntar a la fiesta. Ah, es que es por el otro lado, tío, tío, tonto. Es por el otro lado, tío, tonto. ¿Ves cómo he hecho bien el guardar? ¡Vale, dos a la vez, va, que puedo con todo! ¡Eso dijo ella! ¡Es por aquí, tío, tonto! ¡Es por aquí! ¡Es que... ¡Es que cómo te gusta liarla, parda! ¡Cómo me gusta liarla, parda! ¡Es por aquí, por aquí detrás, por aquí detrás! ¡No te fíes ya de nadie! ¡Su fruta madre, hombre! ¡Señor! ¡Tenga cuidado, que salga daño! Vale, aquí hay más municiones. También la cojo toda... ¡Corre! ¡Eh! ¡La granada, la granada, la granada, la granada! Muy importante. La granada es Dios. Vale, ahora este lo esquivo. ¡Oh! ¡Hola, soy un zombi tonto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh, soy un zombi tonto! ¡Oh, su fruta madre! ¡Ahora meto la granada! ¡La hago explotar para cegar a los demás zombis! ¡A este hay que darle una cabeza! ¡Lo suficiente para tirar, quitármelo de en medio! Vale, fuera, uno. ¡Alta del otro! ¡Su fruta madre, estoy muerto! ¡Te odio, te odio! Vale, vamos a ver si ahora nos sale, va. Vamos a hacer un sal, ¿eh? Es que este está aquí en medio, claro. Voy a tener que venir aquí para esquivarlo un poco. ¡Ahora! ¡Perfecto! Vale, ahora sí, ¿eh? Al menos a la ida lo vamos a tener controlado. A la vuelta ya... Ya, ya, ya sí. Eso ya y tal. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora me cae un zombi de por aquí! ¡Señor! ¡Tenga cuidao! ¡Se lo daño! ¡Hackeado! ¡Munición! ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta este juego! ¡Eh, granada! ¡Perfecto! El zombi pocho este está en el suelo. ¡Guau, por aquí viene una señora zombi! Igual tendría que tirar la granada, ¿eh? Pero tendrían que venir todos. Vale, vale. Se ha tirado al suelo toda loca. Vale, vale, vale. ¡Corre! Y este se ha ido para allá. ¡Perfecto, perfecto! ¡Es el momento! ¡Uh, familia! ¡A tope, chaval! ¡A tope! ¡Lo hemos conseguido! ¡No lo creo! ¡Sin gastar ni una valla! ¡Ni hacernos nada de daño! ¡Uh, qué! Ahora es cuando viene el Tyrant, nos mata y yo me cago en su fruta madre. Vale, está claro que esto es cristal blinda, ¿vale? O sea... ¡Bum! ¿Ves? ¡Me habéis hecho gastar una valla mala! ¡Ah! ¡Ah! Vale, ahora es lo que no entiendo, ¿vale? Ahora es el tema que no entiendo. ¡Ah, claro, gilipollas! Tu cable, chocho, este chungo. ¡Claro, tío! Es que lo sabía, tío. ¡Menudo pesado eres! ¡Corre, corre, 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 ¡corre, chocho! ¡Corre, chocho, corre, chocho, corre, chocho, corre, chocho, corre, chocho, corre, chocho, ¡Te odio, te odio, Tyrant! ¡No! ¡Queda otro! ¿Su fruta? ¡Te odio! ¡Ah! ¡Lo han hecho a Drede para que yo me muera! ¡Su fruta! ¡Su fruta! ¡No! ¡Pero por dónde voy! ¡No, no, no, no! ¡Ah, aquí hay algo! ¡Ah, claro, tengo que cambiarlo, ¿no? ¡Sí, claro! ¡Sí, claro, claro! ¡Sí, sí, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¡Eh, gilipollas! ¡Gilipollas! Vale, está ahí, está ahí, ya lo he visto. Vale, vale, Tyrant, es un poco inútil, ¿eh? Hay que decirlo, ¿eh? No es el más listo de España, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas! ¡Te estoy asustando! ¡En tu puta cara, tío! ¡En tu puta cara! ¡Voy a movilitar! ¡En tu puta cara voy a movilitar! ¡Toma, te lo he cambiado, gilipollas! ¿Y qué? ¿Y ahora esto, no? ¡Lo sabía, lo sabía, lo sabía! ¡Tayrant! Tío, te la estoy haciendo en toda tu cara, tío. En toda tu jeta. ¡Toda tu jetilla! ¡Te lo he bajado en polla, es un hermano, tío! ¡No me lo creo, familia! Se me ha quedado... Me he quedado sin espacio en el disco duro y justo en el momento porque... ¡Súper épico! Que he saltado por ahí por la vergita esta, por el agujero. ¿No lo habéis visto, verdad? ¿Esto qué es? ¡Tito! ¡Cóprate un disco duro, Tito! ¡De verdad, tío! Pues he saltado por ahí súper épico y me he escapado del Tyrant, familia. Bueno, justo ese trozo que estáis viendo que ya estaba rompiendo el helicóptero, el... El, 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 el... El ventilador. Pues justo eso y me he deslizado por ahí, familia, increíble. ¡Oh, increíble! Increíble, familia, no me lo creo. Estoy flipando en colores. Os lo juro, ¿eh? Nos hemos escapado del Tyrant y me he quedado sin espacio. Es que solo le pasan, Tito, estas cosas. ¿Por qué solo me pasan? ¿Por qué me pasan? ¿Por qué me pasan? ¡Eh! ¡Oh, que si voy a grabar! Bueno, que si voy a grabar. Vamos, o sea, encantado de haberte conocido, chaval. ¡Madre mía! Súper estresante. Eh, sin electricidad por ahí. Eh, ha sido súper épico. Y justo al final me quedo sin espacio. Es que de verdad es que tengo una mala suerte que es que no me lo creo, tío. La culpa de YouTube. ¿Eh? ¿Eh? Que son muy ratas. Se han puesto muy ratas y, vamos, no hay manera aquí de poderse comprar un disco duro. Ratas. YouTube. ¿Qué pasa? ¡Ah! Joder, que tengo un esto mágico que no me acuerdo, tío, nunca. Yo ya me he quedado aquí todo bloqueado. Vale, aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Vale, vale, vale. Ese no es el primero. Ese tampoco. Ese tampoco. Ese tampoco. Juego al macho. Ese tampoco. Ese tampoco. Ese tampoco. Ese tampoco. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Si tiene mierders esto! ¡Su fruta, madre! ¡Ay, por aquí no sé qué hayas! Que había pasado desapercibidas totalmente altita. ¡Ah! Mira, hay algo ya. Inspección de septiembre. Con la nueva pulsera que acaba de llegar, por fin hemos empezado a evaluar el área de demolición en cuanto el informe del otro día sobre la incineradora no es nada. O sea, sobre el informe no es nada. Por adentro, algún resto de basura grande. Le echaré un vistazo yo mismo cuando termine el informe. Sí, seguro que es un bicho algo gigante. Eh, se ha abierto aquella puerta. No, esta. ¡Ja, ja, ja! Vale, se ha abierto esta puerta. Interesante. Pero aquí, por aquí no venía un cable. Ah, es este cable. Este ya está activado, ¿no? Ah, vale. Esto empezaba así. La fiesta empezaba así. Vale, vale, vale. Perfecto, perfecto. Esto se ha ido por aquí, por aquí, por aquí. Que esto ya tiene ahí. Pulsera ID requerida para entrar. ¡Oh, qué bonito! ¡Ah, la pulsera ID requerida para entrar! A ver, dímelo otra vez, por favor. Pulsera ID requerida para entrar. ¡Qué chuli, ¿no? Vale, pues ahora voy a por la pulsera ID requerida para entrar. ¡Uy! ¡Eh, ahí está la pulsera ahí! ¡Brilla algo! ¿Qué pasa? Te ha pillado. ¡Oh, qué guapa la pulsera ID! ¡No! ¡Sufru! La net me va a triturar. Voy a tener que apagar la trituradora. Maldita net. ¡Bravo! Ahora vas a quemarme viva. El gel nunca caerá en tus sucias manos. ¡Sufruta! ¡Sufruta! ¡No soy la única que lo busca! ¡Sufruta! 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 ¡Ahí está! ¡Pues no morirás tú sola! ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero por dónde se empieza, tío? ¡Sufruta! ¡No me deja tocar nada! Pero que no me deja tocar. ¡Ah, es esta! ¡Corre! ¡Empezamos ahí! ¡Corre! 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 ¡No entiendo! ¡No entiendo nada! Ah, tengo que girar, tengo que ir cambiándolos Y romper los tres Corre, corre, tu fruta Tu fruta de 16 segundos Ni de coña, chaval, por unos segundos no lo voy a conseguir Te odio, te odio a muerte Te odio a muerte, te odio a muerte Te odio a muerte, te odio a muerte Por unos pocos segundos, tío 5, 4, 3, 2, 1 Por un segundo, por un segundo, un segundo Un segundo, un segundo, un segundo ¡Sí! ¡No me lo creo! ¡En el último instante! ¡Súper increíble! ¡Ah, sí, súper increíble! Esa, esa, esa fruta Esa fruta, madre Esa tu fruta A ver, pulsera ID, vamos a ver Una llave electrónica con forma de pulsera instalada en todo esto Vale, no hay nada secreto, vale, vale, perfecto Se parece mucho a mi pulsera ID, yo tengo esa pulsera Es que tengo esa pulsera, familia Mirad, es la pulsera mágica, tío ID, la tengo yo también aquí Tú, 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 en la realidad, tío Es muy fuerte, tío Es muy fuerte, tío, estoy flipando con este juego, tío Tenemos la pulsera y todo Y lo hemos conseguido Familia y nos hemos escapado en el último, segundo Extremis Y... ¡Ah, y he grabado encima! Pero antes, claro Visitante autorizado Su identidad está autorizada hasta 1 octubre Regrese antes de esa fecha Ah, tengo que regresar antes de esa fecha O no podré salir No, ¿qué pasa? Su fruta, madre, tío Qué guapo ha estado ¿Esto es donde me ha subido el Tyrant? No, esto es otra zona totalmente nueva Su fruta Estoy aquí, a ver Me gustaría encontrar un esto para grabar Vamos a ver Vale, por aquí es por el lado de ella Y está todo cerrado Perfecto ¿Ves? Así, así que por aquí No es Bueno Vamos a ver Saca la pistola Bueno, no Casi que estamos usando más esto Que otra cosa ¿Cuántas más tenemos ya? 36 más 9, chaval Esta partida nos está saliendo Su fruta, madre Por hablar Ya la hemos liado ¿Para qué hablo? ¿Para qué hablo? ¿Sigue vivo tu marido? ¿O lo mataste por la autoría del G? Teoría interesante Voy a pincho, eh Si no cooperas Cogeré una muestra de Nést Sobre mi cadáver Su fruta, madre Empieza a correr Pero ya ¡Oh, su fruta! ¡Sufru, qué buena estoy! ¡Sufru! ¡Hala! Ya la he puesto perdida Y me he roto la... ¡Hala! 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 Muy mal Muy mal ¿Dónde está Leon? ¡Ah, Leon! Ahora me toca ir a por... ¡Voy a ayudarte, amiga! ¿Qué ha sido eso? Impresionante, familia Tengo que ir a ayudarla ya Sí o sí Ahora por otro lado ahí ¡Oh, Leon, tío! Pero si estás vendado y todo, Leon Si es que te quejas de vicio, tío Que harías dormir Está todo poco espabilado el Leon ¡Mierda! A ver, no lo entiendo Pero si te curas Cuando estás semi-muerto Con un spray O te tomas unos polvos ahí ¿Dónde estás? Que no sé si a por dónde te los tomas Porque yo no he visto Que se haga un vaso de agua Ni nada Que se los chupas Y... ¿O qué? O... O hace... ¡Ja, ja, ja! Sí, yo creo que hace eso Eh... Y se pone todo bien Y ahora, ahora Por un disparito de nada Por un disparito... Ah, qué casualidad Ahora esto lo puedo tocar, ¿no? Y con Eida no podía, claro Ah, mira familia Para grabar Para grabar, ¿sabes? Pero si no me das una cinta Para grabar Pues como si me cagas Para adentro, ¿sabes? O sea... ¡Ja, ja, ja! No... No me sirves de mucho No tengo cinta para grabar Pero ya me podéis dar una, ¿eh? No es por nada, ¿eh? Si no os pedís mucho, ¿eh? O sea, que... ¿Sabéis todo lo que hemos hecho? Que hemos escapado de la... Ah, que me tengo que tirar por aquí ¡Una mierda! ¡Ja, ja, ja! No sin revisarlo Todo primero Y no puedo pasar por allí Y no tengo una cinta para grabar ¿No? Tócate los... Los zancos Vale, pues va Tíratelo loco Ya no hay vuelta atrás Ah, mira Munitioner Voy a recargar Recordad que cogimos el cargador de 20 Como regalo de bienvenida A Raccoon City de la Polichai Bueno, pues nada No tengo para grabar Tócatelos Sí, ¿verdad? Te tomo la león Hombre, aquí tiene que haber algo, ¿no? Si no, ¿para qué me dejan subir? Ah Ah, no, pero aquí me necesito una herramienta Ya empezamos, ya empezamos La otra es la de los puzles electrónicos Y esta, ¿eh? Es la de los puzles mecánicos Y una... Mira, me va a duchar en agua de esta putrefacta Ya que te ha gustado tanto ¡Ja, ja, ja! ¡Eh, eh! He huido un zombi, ¿eh? Hay un zombi En el suelo Pero que puede ser que esté vivo Pero me voy a acercar porque igual tiene algo interesante ¿Por qué pega estos golpes? De repente No tiene nada Ese chaleco no lo puedes coger ni nada Eh, cae aquí Aquí algo Cinta de vídeo de USS A ver Examinar Operación Newst Gryker 2 ¿Y no hay nada para abrir? Vale ¿Y qué? ¿La lucecita? ¿No será la de sacar la lucecita? Uy, 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 uy Uy, uy, uy Me fío menos de vosotros Aquí salió a parda, ¿eh? Su fruta No, tío No, 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 no ¿Qué te has pasado, tío, León? ¿Qué te has pasado? ¿Qué te has pasado? Te has pasado León, te has pasado 10 pueblos Lo podías haber esquivado perfectamente, ¿eh? O sea, ahí te has venido arriba Muy arriba, ¿eh? Una cinta VHS Métale a cinta VHS Te has venido muy, muy arriba, ¿eh, León? Componente electrónico con forma de... Torre de ajedrez Hombre, me hubiera gustado meterme ahí, ¿sabes? Primero Flipa Esta está cerrada ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien zombi? ¿Pero qué dices, tío? ¿Otro zombi? Por tomar por sacón Se acabó la cortesía profesional ¡Eh! ¿Pero por qué me pega estos golpes en el juego? También está cerrada Su fruta Bueno, he gastado mucha munición Pero bueno, es lo que hay Me pega golpes Y si me pega golpes Hombre, un cuchillo Mejor Equípalo, equipalo Mejor que la granada, por favor Que las granadas Me cuesta mucho conseguirlas Como para que las tires en un fombi normal León Capirote ¡Eh! ¡Ahí hay algo! ¿Y no puedo cogerlo desde aquí? Es munición de escopet ¡Va, hombre! No puedes meter la mano entre los barrotes, León, tío ¡Su fruta, madre! ¡No, no, 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 no! Me estoy metiendo en la mierda Aquí necesito esto Tengo una planta Que me voy a coger por ahora ¡Su fruta, madre! ¿Qué ha sido eso? ¡Joder! ¿Pólvor ahora, en serio? ¿Qué es esto? ¿Y por qué no me mola nada? ¿Qué os he dicho? ¿Qué os he dicho? ¡Es el tío! ¡No! ¡Tu fruta, madre! ¡Tu fruta, madre! Sal aquí fuera La única manera que voy a tener es esquivarte Y para eso tienes que salir un poco más afuera Bueno, va, más o menos ya está Vale, vale No he estuneado, no he estuneado No he estuneado No he estuneado Vale, vale, vale Vete, vete de aquí, vete de aquí, chaval Vete, vete, vete Vete que no tienes munición ¡Uh! ¡Era el monstruo el primer boss! ¿Os acordáis del primer boss? Pues ahí está Que quería saludarnos ¡Su fruta, madre! Nos hemos dejado detrás Aún en... Un tranvía De Umbrella ¡Uh! ¿De qué me suena esto? ¡Uh! ¡Uh! Esto me trae recuerdos de jefe final O algo así, eh No sé, no sé Os lo juro, eh Me ha venido un flashback De hace como 18 años, eh No sé O sea, igual es de otra parte O yo qué sé, tío Pero me ha venido un flash ¡Qué flipas! Gua, tío Correo a la sede de Umbrella Director de su fruta madre No deje de sonar Las alarmas por todo, Nes No sé qué está pasando Pero soy en disparos Y no puedo contactar Con mis jefes de sección Estamos atrapados Envíen ayuda de inmediato La situación es extrema Nes ha sido contaminado Con el virus G Ahora sabemos que este es el G Ya sabéis que en cada parte Suele ser uno Es increíble El sistema de seguridad No se activó Es cosa del exterior No se me ocurre Qué más podría ser Es un... Es un... Saboteo Sabotaje ¿Y por qué? Mayer y Kim han muerto Yo no dejo de toser ¿Por qué no me contesta? Director Owens Tú Has sido tú Todo él Rato ¿Dónde estará? Digo yo Que querría decir rato ¿Qué hay aquí? Buff munición Gratchen, tío Recarguen, recarguen Su fruta madre Esto no lo puedo controlar Eh, taquillas Taquillas, taquillas Taquillas No me fastidies, hombre No me fastidies Yo qué sé, tío Así, sí Uf, ¿te imaginas que acierto? Flipo, eh O sea Podemos probar los que ya eran CMD No puede ser Cap tampoco Pues yo qué sé, tío No lo sé, tío No hay ningún papel por aquí Que me lo diga ¿Nada? ¿Me tengo que tirar para abajo? ¿En serio? Su fruta madre No hay nada por aquí Ninguna pista Que me dé algo Nada Pues nada, tío Tírate Que te están gustando Esto de tirarte Joder Su fruta madre ¿Dónde estoy? Otra vez para abajo Vamos, va Vamos, va No me gusta cómo suena A mí tampoco Venga Mira, se ya está ahí Ya voy, ya voy Ya voy Pero está el más chungo Eh, el mapa De las cloacas Eh Tengo para grabar Aquí detrás Me dice Oh Oh Oh, y aquí para grabar Bueno Y aquí qué más hay Folleto de la compañía constructora Gracias por su interés En la constructora Ignite Durante los últimos 20 años Hemos tenido el honor De trabajar en el sistema De alcantaridad De algunas de las mejores Estudiantes del país Sin perder de vista Nuestros principios fundamentales De diversión Y diseño industrial superior En King creemos Que aunque nuestro Más refinado Que una reina Más pulido Que un alfil Eh, eh, eh Cómo, cómo En King creemos Que aunque nuestro trabajo Sea subterráneo Nuestros diseños No tienen por qué Estar por debajo Más refinado Que una reina Más pulido Que un alfil Más placentero Que un peón Nuestro trabajo Traerá la victoria A todo el mundo Ojalá nos encontremos De ajedrez Que habéis visto en la torre Presidenta de la consultora Y socio honorario De la liga de ajedrez Asesor del club de ajedrez De Raccoon City Director del gremio de ajedrez R.B. Fischer ¿Y aquí qué hay? ¡Ah, la cinta! Vamos a ver la cinta, ¿no? Vamos, va Vamos a ver la cinta Flipante, me encanta En el 7 también ponía dos cintas Qué guapo el 7 también Por favor Por favor, para Por favor, para Por favor ¡No, no, no, no! ¡Van aquí, monstruos! ¡Van aquí, monstruos! Mira cómo comen el virus Se infectan todas Era fase 1 ¿Lo habéis visto, no? El jefe Esas ratas lo han esparcido Sí Esas ratas lo han esparcido Como la peste negra Bueno, hemos gastado una granada Que no me voy a haber gastado Pero bueno Es lo que toca Nos va a tocar grabar Ah, y ya podemos guardar la cinta Que ya no la queremos Para nada Chaval Ah, y la pólvora Pólvora grande Coger Combinar Con pólvora amarilla Chaval Y hacemos 5 balas 5 de escopeta Que algo es algo El rollo este aún lo tengo que Bueno, bueno Pues si no tengo fiesta aquí Que hacer ni nada Bueno, bueno, bueno Me ha quedado más por aquí A ver, ahora que tengo el mapa Sí, claro Me queda eso que No, ¿qué coño? ¿Qué falta aquí? Si ya ha visto la cinta Ya se la ha comido Encima la cinta No la puedo sacar la cinta Se la ha comido Se la ha quedado para siempre Se han enrollado Es un VHS Que esperas O sea, cito Bueno, pues vamos a grabar Y punto Palote ¿Sabes o qué? Más van a asegurarnos Bueno Igual no te haya quedado Pero bueno Es lo que hay Ah, mirad Aquí están los componentes electrónicos Aquí necesitamos uno El alfil, ¿no? Aquí está el caballito Y aquí está el otro Aquí va el caballo Porque sale ahí un caballo, ¿no? ¿Qué sé? Aquí está roto el papel Y aquí también está roto el papel Pero ahí hay un caballo O sea que Suponemos que el caballo va ahí Uy, más notas Seguro que la torre y el caballo Estaban en la misma pared Que Y que el alfil y la reina No iban juntos Y diría que la reina y la torre Estaban cara a cara Ah, pistas, pistas Pistas He perdido la cosa que indica Cómo desbloquear la puerta del área U Durante el caos de los últimos Trabajo Así que tiene que meter un enchufe En cada terminal Pero si alguien recuerda Dónde va cada uno Que se enrolle Y comparta la información del talón Qué fuerte Encuentra los enchufes Dices, a ver Mira, aquí está el otro Aquí está La 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 El alfil ¿No? Y aquí está el otro No, eso es la reina ¿Qué es? Tío, no puede ser Puede ser Vamos a ver Examinar La cabeza de este enchufe De general tiene forma de alfil ¿Ves cómo es el alfil? Examinar Este es el peón de toda la vida De toda la vida ¿Vale? Y, y, y además Aquí pone que el peón va ahí Porque está el El dibujo O sea que el peón está bien El peón está bien ¿Vale? Estos son los que están también Rotos Pero bueno Con estas Pistas que te dan aquí ¿Vale? Diría La reina y la torre Estaban cara a cara ¿Vale? La reina y la torre O sea que En uno de estos dos va la reina Y en uno de estos dos va la torre Ah, cara a cara Solo puede ser este Y este ¿Vale? O sea que la reina Y la torre van aquí ¿Vale? ¿Veis? Con eso vamos Desbloqueando Porque son los únicos que pueden estar cara a cara Porque los otros están bien puestos Y los que tienen cara a cara No son eso ¿Vale? ¿Y ahora qué? ¿Y el alfil dónde irá? ¿No? Pues el alfil va o ahí ¿Vale? O aquí En uno de esos dos Ya os lo digo yo Si estaba puesto aquí Seguramente querrá decir que el alfil va aquí Junto con la... ¿Vale? Seguramente Y ahí ya solo faltan Pues eso ¿Y dónde nos conseguimos? Pues ni idea, familia ¿Qué os parece? Si eso lo averiguamos En el próximo capítulo Donde seguirán las locuras Del Tito En Raccoon City Si queréis que así sea No olvidéis dejar un buen like Suscribiros Si aún no sois parte de la familia Para formar parte de la familia Y de paso activar la campanita Y compartir se agradece Un abrazo muy fuerte Muy fuerte Espero que hayáis pasado aquí Genial Pues he tenido cocodrilos La hada está ahí herida Pobrecita esperándonos Pero aún parece que queda mucho Para que nos podamos encontrar Con ella Vamos a tener que encontrar Las torres La reina Y colocarlos En el orden correcto Lo veremos en el próximo capítulo Un abrazo muy fuerte Y muchísimas gracias Por estar ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!